Más temas. Este fin de semana vecinos del Residencial Buenos Aires se concentraban para pedir una solución a lo que tienen que vivir para poder coger el transporte público. Por el arcén y sin seguridad tienen que andar 800 metros, dicen, hasta la última parada actual que tienen de autobús. Por esta situación, los vecinos del Residencial Buenos Aires se concentraban este fin de semana para exigir una solución al Ayuntamiento de Cartagena y la empresa Alsa. ¿No les suena roja ver cómo los vecinos echan a caminar por un arcén de una carretera para coger un autobús? Señalan que son 800 metros los que tienen que andar por este arcén, pegados a la carretera y sin ninguna seguridad para poder coger un autobús. Algo que se suma a la escasez de servicios que la empresa mantiene actualmente en la línea 6. Llega a nuestro Residencial unas pocas veces al día. Tenemos escasamente 12 servicios, muchos con diferencias de casi más de dos horas. La empresa Alsa alega que el plus diario, semanal y mensual eleva los gastos de manera considerable en la línea, pero los vecinos no quieren excusas. Llevamos años, meses, semanas y días oyendo de sus pocas que si hay que estudiar el kilometraje. Que si habría que ver el presupuesto, que si trastoca la frecuencia de pasos de los autobuses, etcétera, etcétera. Simplemente vergonzoso. Piden que el Residencial Buenos Aires se convierta de nuevo en la última parada de la línea de autobús. Doten ya al Residencial Buenos Aires de un transporte público digno. Y que las 200 familias que viven en esta zona puedan gozar de un servicio digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!